Este miércoles se encontraron los cuerpos sin vida de los gemelos de 15 años que durante la jornada del martes desaparecieron mientras se bañaban en el sector de la poza del río Maule, en Constitución. Cerca de 20.700 clientes de aguas andinas despertaron este miércoles sin agua potable. Esta vez fueron los vecinos de las comunas de Macuriñoa quienes sufrieron por tercera vez el corte del suministro por la rotura de una de las matrices de la empresa. Dos vigilantes privados heridos a balas de un robo en un camión de valores en la entrada del metro Pedrero en la comuna de Macul. Los sujetos se llevaron 6 millones de pesos y la PDI logró detener a cuatro de ellos durante el transcurso del operativo. Un poderoso armamento fue encontrado por efectivos de la policía de investigaciones y que pertenecía al clan del Chico de las Cumbias quienes fueron detenidos en el mes de noviembre del año pasado. La policía está investigando si las armas fueron usadas en los múltiples robos del grupo. El Divertá quedaron los 18 mapuches detenidos en Coyipulli luego de haber protagonizado una protesta a las afueras del juzgado de garantía de la misma zona durante la jornada del martes. La Cruz Roja refuerza prevención del virus Santa en la vía pública. Camping educativo recorre diversos puntos de la capital entregando recomendaciones para evitar la enfermedad que durante los meses de verano aumente su contagio.